familia eeuu está en graves aprietos en este vídeo les voy a mostrar cuál es mi plan cuál es mi opinión obviamente y les aconsejo que tomen nota de todo vamos a comenzar miren mi gente estoy trabajando en esto miren en los aprietos que se encuentra eeuu 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 tiene como deuda nacional 31.4 trillones de dólares estos 94 mil 181 lo que significa es básicamente la división de la deuda entre la población de los eeuu que está alrededor de 336 millones de personas que vivimos aquí en los eeuu y si las fuéramos a pagar cada uno de nosotros tenemos que aportar 94 mil 181 dólares mi gente estados unidos está enfrentando grandes desafíos mi gente que obviamente están incluyendo esa creciente desigualdad en la que nos encontramos mi gente la atención médica está inalcanzable la educación es deficiente y súper costosa mi gente la infraestructura se encuentra en malos estados las amenazas de seguridad son básicamente impredecibles para hacer frente a todos estos desafíos mi gente necesitamos básicamente recursos súper súper significativo mi gente por cada dólar que se destina al pago de los intereses de la deuda nacional eso significa que van a haber menos recursos disponibles para obviamente la construcción de un futuro más fuerte y sobre todo más resistente mi gente el que ellos sean irresponsables ahora mismo con nuestro presupuesto mi gente esto va de los dos bandos republicanos y demócratas mi gente simplemente esto no es justo para nuestros hijos mi gente para nuestros nietos quienes son los que van a heredar esta gigantesca masiva y en mi opinión impagable deuda mi gente pero 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 no todo es negativo no todo es malo y gente si usted sabe lo que tiene que hacer y usted tiene un poco de sabiduría en cómo actuar en estos momentos críticos mi gente esto es una gran oportunidad mi gente de generar riquezas a lo que yo le llamo generacionales y van a entender a lo que me refiero mi gente yo bien tranquilamente estoy trabajando en varias cosas y les voy a mostrar poco a poco mientras continuamos en el vídeo mi gente miren miren yo siempre me dedico a buscar información que es una información que los medios noticiosos no van a compartir con con ninguno de nosotros no ellos necesitan a una población ignorante que no entienda cómo funcionan los los sistemas monetarios mi gente y esto es a mí esto me apasiona porque yo he ganado dinero y me encanta aprender cómo funcionan los sistemas monetarios para poder entender los sistemas de inversiones de riesgo mi gente esto que usted ve aquí se ve bien sencillo y muy pocas personas entienden lo que está sucediendo esto es básicamente una métrica que se utiliza para poder ver lo que eeuu está pagando en pagos de los intereses de la deuda nacional mi gente vamos a hacer aquí un pequeño enfoque grande mi gente miren esto salimos en el medio para que lo puedan ver mejor esto fue en el primer cuadro del 2022 ellos pagaron solamente en intereses veanlo ahí 603 billones de dólares ok esto fue en el primer cuadro del 2022 segundo cuadro pagaron 648 billones de dólares mi gente tercer cuadro pagaron 736 billones de dólares y en el último cuadro pagaron 852 billones que equivale a 2.8 39 trillones de dólares solamente en intereses mi gente y obviamente esto es una alza exponencial y aquí tengo los números del primer cuadro del 2023 mi gente cuánto pagaron 928 billones de dólares básicamente casi 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 pagan un trillón de dólares en intereses de los pagos de la deuda nacional mi gente vuelvo y les digo estados unidos está en aprietos y muy pocas personas entienden lo que está sucediendo mi gente voy a volver atrás para que puedan entender y van a entender todo con calma mi gente miren mi gente esto que está aquí en la deuda la vamos a hacer una matemática bien sencilla vamos a decir que una vez ellos alcancen ese ese dio entre los demócratas y los republicanos y biden diga el plan que vamos a ofrecer va a hacerle que diariamente vamos a ahorrar 100 millones de dólares verdad miren estos 100 millones de dólares que va a ser el plan de ahorrar diariamente verdad so para poder pagar esta deuda si ellos dicen vamos a ahorrar 100 millones diariamente eso equivale que cuando lo multiplicamos verdad un ejemplo esto es un ejemplo para que vean la magnitud de esta deuda por eso yo digo que es impagable y lo multiplicamos por 365 días porque estos son los días que traen un año equivale a cuánto a 36.5 billones de dólares que se van a estar ahorrando verdad so cuando lo multiplicamos por mil años eso equivale a 36.5 trillones de dólares mi gente so para poder pagar esta deuda básicamente se van a tardar mil años obviamente para poder pagar esta deuda impagable mi gente ellos van a continuar aumentando el límite de la deuda y esta deuda va a continuar aumentando y aumentando mi gente esto es un engaño mi gente obviamente pregúntese usted a sí mismo porque no nos enseñan esto en las escuelas mi gente los sistemas de educación en las escuelas mi gente obviamente porque nos les conviene mantenernos que no estemos alerta que estemos ignorantes a todos estos temas verdad obviamente esto lo comunique en mi página de twitter yo no sigo cualquiera en twitter las personas que yo sigo en twitter tienen que enseñarme algo para yo poder aprender algo de ellos si no no lo sigo si usted no tiene cuenta de twitter le sugiero que lo consiguiera y me siga me puede seguir todos mis links son los mismos me puede conseguir at efhtv dinero mi gente ahí me consigue en twitter en instagram y también me puede conseguir en youtube obviamente esto fue lo que escribí hoy escribí el S&P 500 ha bajado 100 puntos en un total de 5 horas de negociación desde ayer mi gente este tirijala como decimos en Puerto Rico lo que está es debilitando todo mi gente todos los sectores de inversiones de riesgo esto básicamente equivale a 830 billones de dólares en capitalización de mercado que han sido borrados mi gente a medida que ellos continúan negociando sobre el límite de la deuda el límite una vez más el riesgo de incumplimiento es mínimo o nulo mi gente yo no yo no pienso que ellos van a incumplir mi gente ellos van a obviamente a llegar a un acuerdo y van a continuar gastando sin tener ese dinero ellos hablan mal de las criptomonedas que se emiten del aire este dinero mi gente el dinero de los Estados Unidos también sucede lo mismo ellos lo emiten del aire lo imprimen básicamente y les puse sin embargo los costos de este juego del límite de la deuda son súper significativos porque porque la peor parte quienes la van a pagar correcto mi gente usted y yo somos los que vamos a estar pagando por esa deuda porque usted piensa que ellos no nos van a enseñar lo que yo estoy tratando de enseñarle a cada uno de ustedes mi gente esto es muy importante que usted domine este tema si les estoy dando las matemáticas los cálculos verdad el cálculo hay gente que se molesta cuando yo digo los cálculos el cálculo la matemática verdad de 830 billones de dólares que fueron borrados de los mercados tradicionales de riesgo y sabemos de que el mercado tradicional o el mercado criptográfico cuenta con 1.12 trillones de dólares mi gente y continúa resiliente continúa probando de que esto es una buena opción para invertir nuestro dinero a largo plazo si sabemos hacerlo mi gente ok otra cosa que les quiero mostrar mi gente nos encontramos aquí esto fue en el 2020 todo todo mi gente todas las métricas continúan en ascenso exponencial mi gente esto básicamente lo que nos está diciendo es lo que los consumidores en los estados unidos deben tarjetas de créditos préstamos de banco hipotecas y todo lo que tiene que ver por el estilo verdad miren esto mi gente alcanzamos aquí esto fue en abril casi un trillón de dólares en deudas mi gente los ciudadanos de los estados unidos están ejecutando pagos utilizando tarjetas de crédito y les hago un recordatorio mientras si usted es una de esas personas este es el mejor momento para solicitar tarjetas de crédito que no estén con cargos de intereses altos ahora mismo si usted hace un transfer con ciertas tarjetas de crédito ellos les van a ofrecer un un interés bajo por la transferencia y o hasta posible hasta de cero por dos años mi gente ahora es cuando las personas que están con esas deudas obviamente las tarjetas de crédito aumentan sus intereses y a veces se nos hace difícil pagarla yo gracias a Dios tengo todas mis deudas en control yo no debo dinero yo estoy súper bien cómodo porque yo he pasado por todo esto en otro ciclo y aprendí mi lección eso es lo que estoy tratando de enseñarle a todos ustedes mi gente esta es la mejor oportunidad porque los bancos están ahora mismo en aprietos y yo si usted somete su aplicación para obtener una tarjeta de crédito que no tenga intereses por dos años mientras usted hace la transferencia y usted puede pagar esa oda mucho más rápido la es de esos que lo que se trata de utilizar los sistemas monetarios bancarios y que ellos no tomen ventaja de nosotros esto es otra cosa que les quiero mostrar que obviamente estamos atravesando por una una recepción que posiblemente va a suceder mi gente esto es algo que los odds las probabilidades como se dice en inglés son bien altas mi gente aquí les estoy presentando lo que ya sucedió que esto fue esta recepción que ocurrió en el 2000 2001 que fue el de dat.com que esta fue el crash que ocurrió lo ven aquí notablemente este fue el del 2007-2009 que fue la crisis financiera del colapso de Lehman Brothers y mi gente esto es lo que yo estoy pronosticando y quiero que vean esta sesión aquí rapidito la línea roja la línea roja es el moving average de los 200 y estamos en las velas semanales y una vez que ocurrió ese crash el mercado bajó cuanto un 50% desde el tope hasta la parte más baja alcanzó un 57% ok noten esto yo estoy pronosticando de una manera conservadora viendo de que los pasados crash que sucedieron el mercado se continuó respetando esta tendencia de la línea blanca y ya el mercado ha perdido valor verdad ha perdido los puntos estamos aquí examinando el S&P 500 y podemos ver de donde estamos que esto fue en diciembre del 2021 el punto más alto del S&P 500 nos encontramos registró hasta un 27% si bajamos por lo menos hasta un 40% que puede suceder hasta aquí podemos ver que el S&P 500 puede bajar hasta los 2886 ok pero hay personas que están hablando de puede que el S&P 500 respete este soporte para decirle así porque ya él lo ha respetado anteriormente esto fue cuando ocurrió el crash del COVID en el 2020 que esto fue a lo que se le llama el B-shape que se recuperó drásticamente porque ahí la reserva federal comenzó a imprimir dinero que ahí fue cuando recibimos todos los estímulos de muchísimo dinero y por ende eso fueron las consecuencias de la alza de la inflación mi gente ok so yo estoy pronosticando que posiblemente el S&P 500 de donde se encuentra hacia donde yo pienso que puede bajar puede perder un 25% que básicamente podemos estar entre los 3100 hasta los 3000 puntos ok so esto genera una excelente oportunidad para comenzar a invertir en los mercados tradicionales de la bolsa de valores mi gente miren estoy trabajando con esto si usted me ve a mí en silencio usted dirá en qué diantra estará haciendo Luis Luis está creando contenido Luis está haciendo algo pues si mi gente estoy en esa les quiero mostrar algo que estoy trabajando ahora mismo les voy a mostrar ahora mismo rápido algo miren esto estoy trabajando en esto esto es un pequeño curso del stock market porque yo veo una gran oportunidad que va a ocurrir es bien es bien sencillo usted ve todas estas métricas todo un website que yo utilizo que yo simplemente de nada más de nada simplemente de ver está este explorador y ver algunos de estos indicadores yo sé si es una gran oportunidad para invertir en cualquier activo voy a tomar de mi tiempo mi gente y voy a crear videos mostrándoles mostrándoles cada uno de lo que significa y las razones por las cuales existen todas estas métricas mi gente usted ve esto que se ve impresionante mi gente pero va a llegar un punto que si usted ve todos mis videos va a entender cada uno de estos indicadores mi gente de todas estas métricas mi gente y obviamente quiero caracterizarme por eso mi gente yo no soy una persona súper dotada yo soy una persona que es una persona promedia mi inteligencia no es tan nada del otro mundo yo soy una persona de un campo de puerto rico de una montaña un jíbaro como le decimos nosotros y si yo puedo usted puede mi gente cualquiera puede convertirse hasta cierto punto en un experto en cualquier materia simplemente lo que necesita es invertir 18 minutos diarios para poder acumular 100 horas al año y eso te va a ser mejor que el 95% del mundo que no lo está haciendo mi gente me muestro con esa humildad y diciéndoselo yo no soy una persona súper dotada como ustedes pueden ver a veces yo cometo errores a hablarme como la jefe la jefe y continuó mi gente continuó tratando de mejorar yo no sabía editar ni hacer videos yo era bien penoso para hacer videos y mire mi gente a mí nada me para porque yo lo que estoy es concentrado en proveerle una mejor calidad de vida a mi familia y a las próximas generaciones ok so y trabajando con esto mis videos van a ser bien sencillos en el cual les voy a estar mostrando cada una de las métricas que acabo de enseñarle mi gente so les muestro esto para que puedan ver en lo que estoy trabajando y obviamente mis membresías son más económicas mi gente que una comida de mcdonald's mi gente deje de comer mcdonald's por un mes y le invito a que considere obtener una membresía de mi canal y es bien sencillo aquí tenemos todas estas personas que están pagando por la membresía ya yo he enseñado varios varias clases dentro de mi membresía es bien sencillo solamente usted oprima aquí donde dice join y usted escoge la membresía que se ajuste a su bolsillo obviamente los miembros tienen una sección que es la sección de membership que esto es básicamente como si fuera un facebook o un instagram en la cual podemos estar intercambiando ideas y hablando los uno con nosotros y esta es la sección de videos mi gente en el cual aquí están una gran parte de videos dentro de esta biblioteca privada exclusiva para los miembros ok mi gente so los dejo con esto espero que no se me quede nada nada no se me quedó nada y como siempre me despido en un milán mi gente muchísimas gracias por el apoyo nos vemos en el próximo video cualquier pregunta que tenga mi gente simplemente déjenme un comentario en el área de los comentarios yo siempre los contesto uno a uno tan pronto pueda porque son muchos comentarios pero los voy a contestar cada uno de ellos mi gente so nos vemos en el próximo video como siempre me pido bendiciones éxitos y peace